Imagina que tienes tu máquina virtual perfecta, todo configurado a tu medida, programas instalados y ajustes listos, pero hay un detalle, está limitada al entorno virtual. ¿Te has preguntado cómo sería llevar todo eso a un PC físico real? Es posible y lo mejor sin perder nada. Hoy te mostraré cómo migrar una máquina virtual a un PC físico de forma fácil, clara y usando software gratuito. No importa si estás utilizando VMware Workstation, Hyper-V, VirtualBox, entre otros programas similares. El proceso es el mismo. Así que toma nota y prepárate para aprender. Primero apaga la máquina virtual para evitar conflictos. Mientras se va apagando el equipo, yo ya debo tener una unidad de estado sólido o un disco mecánico para poder llevar este sistema operativo a ese medio de almacenamiento. En este caso conecto un SCC Kingston, apagué la máquina y la volví a encender para luego también ya ver aquí el disco con el programa Disgenius que debemos instalar. Es un software gratuito y ya una vez que lo tenemos aquí, vamos a ir a en disco. Luego vamos a seleccionar abrir archivo de disco virtual. Aquí seleccionamos la ruta y el archivo virtual, en este caso del VirtualBox y vamos a abrir. Aquí observamos las particiones que tiene este disco virtual. Luego de esto nos vamos aquí en herramientas y seleccionamos la opción clonar el disco. Aquí voy a seleccionar el disco virtual. Luego de esto voy a seleccionar la unidad de estado sólido donde quiero clonar este sistema y aquí voy a agrandar la partición donde está el sistema operativo. Luego de esto, con la opción copiar todos los archivos, voy a presionar el botón de inicio. Aquí me va a decir que va a eliminar toda la información que tiene este medio de almacenamiento donde estoy yo clonando el sistema operativo virtual. El tiempo que va a tomar este procedimiento va a depender del tamaño del disco virtual, es decir, de la información de los programas que hayas instalado en ese equipo virtual. En este caso, instalé programas muy básicos, de manera que todo el proceso que estamos viendo aquí, aunque está el video acelerado en esta parte, no me ha llevado más de 3 minutos con 30 segundos. Así que el tiempo que vaya a tomar este proceso dependerá mucho de la cantidad de programas que se hayan instalado y configurado en la máquina virtual. Puedes hacerlo, como ya te mencioné, en un disco mecánico o en una unidad de estado sólido. Ya cuando termine este proceso, voy a tener que retirar el disco para poder llevarlo a su equipo donde voy a realizar la instalación de su primer inicio y ver cómo sería todo el procedimiento. Una vez que termina, le voy a dar aquí al botón de completo y luego de esto a la unidad virtual, voy a darle clic derecho y voy a seleccionar cerrar archivo de disco virtual sin olvidarnos. Aquí vemos ya que el disco SSD, en este caso unidad de estado sólido, vamos a ver que nos muestra también las particiones respectivas que tiene. Como ya les mencioné, aquí apago la máquina y la voy a volver a encender y ya cuando enciende la máquina voy a cerciorarme de que esté iniciando de la unidad Gigabyte SSD donde está clonado el sistema virtual. Aquí solamente tengo que esperar mientras levanta el sistema operativo. Esto funciona con Windows 10 y Windows 11. Aquí va a realizar todo el procedimiento para poder instalar los drivers necesarios para levantar de manera correcta el sistema operativo en la máquina física. Como vemos, ya me ha mostrado aquí el escritorio. Estoy observando que me muestra con una resolución bastante alta o bueno, digamos no alta, sino demasiado baja y de manera que también puedo observar cuál es la versión de Windows 10 que acabo de clonar de una máquina virtual a un equipo físico. De aquí yo puedo instalar los drivers, sea los que yo descargue manualmente desde la página oficial o a su vez podría yo dirigirme en el administrador de dispositivos y desde aquí actualizar mediante Windows Update el driver de video. Por lo general, desde aquí sí lo va a encontrar y vamos a ver que se va a instalar sin problema este driver. Como les menciono, pueden ustedes agregarlo manualmente o de forma automática. Como estamos ya visualizando, se ha instalado sin ningún problema este driver de video. Una vez ya que tenga listos los drivers, puedo desde aquí visualizar las particiones que tengo. Como les mencioné, tengo un disco mecánico y la unidad SSD que acabo de clonar el sistema. Así que en este momento también puedo revisar en el administrador de discos que me está mostrando el disco 1 que es el disco mecánico y en el disco 0 que estaría la unidad de estado sólido. Ya desde aquí podría eliminar las particiones del disco mecánico o a su vez simplemente retirar el disco para que solamente me inicie y funcione solamente con la unidad SSD que está en el disco 0. Tenemos ahí las respectivas particiones. Todo está funcionando sin ningún problema. Así que te puedo decir que este proceso ha finalizado sin ningún tipo de error. Disco 0, la unidad de estado sólido que acabamos de clonar y el disco 1, el disco mecánico que ya tenía este equipo. Ya para terminar, podría luego yo realizar una verificación de los archivos del sistema operativo ejecutando el comando SFC ScanNow desde el símbolo del sistema ejecutándolo en modo administrador. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte a este canal para más tutoriales y guías. Si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que se cubra, deja un comentario abajo. Me gustaría leer y saber tu opinión con respecto a este tutorial. Gracias. 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 Gracias.